Hola mis amores, bienvenidos a un videito más. En esta ocasión les traigo unas uñas Coffin Curvatura C. Les estaré realizando un vellón calzulado con corazones y papel de oro. Luego de haber realizado toda la limpieza de la uña natural y luego la colocación del tip, apliqué una capa de primer y aquí voy a estar colocando una perla grande de acrílico. Manipulándola bien con el pincel, vamos a ir degradando hacia abajo, siempre cuidando laterales para que no se nos corra hacia los laterales y no tener que batallar con la lima después. Bueno, pueden ir observando que la parte de encima donde coloqué la perla, con la punta del pincel voy a ir degradando hacia abajo para que toda esa perla se corra y poder cubrir todo el tip. Para ello tienen que tener buena manipulación del producto para que les sea más fácil rellenar este tipo de uñas con una sola perla o con dos. En este caso estoy utilizando dos. Voy a colocar la otra cerca de zona de cutícula. Tienen que tener cuidado para que el acrílico no les llegue a tocar piel ya que pueden provocar después que se le levante prematuramente el producto. Después estaré realizando el sellado en zona de cutícula y laterales. Miren cómo va quedando. Ya aquí está totalmente realizada la uña. En esta uñita voy entonces a encalcular los corazoncitos que les estaba diciendo. Aplico una capa de acrílico para que el encalculado no quede directamente en la uña. Yo siempre aplico igual cuando utilizo cover, igual aplico una capa de acrílico bastante delgada y después encima entonces aplico los covers. Esto nos ayuda a que el producto no se levante y cuando utilizamos cover es para que la uña no se pigmente, la uña natural. Bueno, ya estoy colocando los corazoncitos. Eso es a gusto de ustedes, independencia de la decoración que vayan a utilizar. Yo estoy colocando corazoncitos pequeños, medianitos y ya luego voy a estar poniendo unas hojitas de papel de oro en los laterales para terminar la decoración. Esta bella clienta me estaba diciendo que en esta ocasión quería las uñas color mate, ya opaca, por así decir. Entonces le realicé este diseño, le apliqué colorcitos rojos y bueno, pues nada, ya saben. Si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios. Yo con mucho amor les estaré respondiendo a todos. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita para que les lleguen más notificaciones de mis videitos. Muchas gracias a todos por seguirme y por ver mis videos. Bueno, se me había olvidado comentarles que en este caso voy después de haber colocado estos corazoncitos lo voy a aplicar con una capa de acrílico y encima voy a aplicar otros corazoncitos como para que cuando apliquen el brillo, ¿no? Se vea como con doble profundidad. Se vean unos corazoncitos montados encima del otro. Les voy a dejar aquí con todo el proceso de limado y encalculado y todo. Espero que les haya gustado mucho mi video. ¡Gracias! 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 Ahora aquí voy a proceder al proceso de limado. Voy a limar la parte superior de la uña, luego laterales con movimientos envolventes y la zona de abajo, la zona de los faldones. Ya totalmente recto. Todo esto es recto para así llegar a hacer un acabado mejor de la uña natural. Ya terminando el proceso de limado en todas las uñas, tomaré un drill para pulir lo que sería zona de cutícula. No pueden llegar a poner el drill muy elevado ya que pueden provocar aros de fuego. Todo esto es con el drill acostadito también. Pueden ver en el video como queda todo el proceso y como se realiza paso a paso para no llegar a lastimar la uña natural. Ya aquí está la uña limada. Limaremos la punta para que quede la uña totalmente coffin. Es decir, un poquito más estrechita delante, como dicen las personas. Y ya procedemos al pintado después. Estuve colocando unos cristales sherovki con unos balincitos dorados y los cristales son rojos para hacer el acabado del diseño. Apliqué un top mate y curé la lámpara durante 60 segundos. Y a fines del videito pueden ver el acabado hermoso reviador. Oye Siri, ¿cómo estás? Nada mal, gracias por preguntar. Tengo el cuaderno repleto de cartas pa' ti de cosas que da que el tiempo no sube.